Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte tenemos como invitado a don Vicente Quintana, presidente de la Unidad del Pueblo Muy buenas tardes, sea usted bienvenido Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y como siempre intentamos dar la mayor claridad posible a lo que nosotros pensamos de ser las soluciones para nuestra tierra, para Canarias Don Vicente, por parte de Unidad del Pueblo nos vamos a las terceras elecciones, ¿cómo lo ve? Hombre, yo creo que en una de las últimas veces que estuve por aquí, después de la segunda a una pregunta que usted hizo de habrá unas terceras elecciones yo contesté que los números no daban para ninguna posible coalición alternativa u otra que es la que haya ganado, que se quiere reconocer que ha ganado no por mayoría absoluta, que es la de la derecha pero ahora mismo está la cosa bastante encontrada yo pienso que vamos a ir, vamos a ir, se va a ir a unas terceras elecciones, mucho me equivocaré pero se va a ir a esas terceras elecciones primero porque los números no dan tendría que haber, vamos, un cataclismo importante de que el día de que se presente Sánchez si es que se presenta su candidatura, pues el día que se vaya a votar pues la mitad del Partido Popular le entre la gripe con lo cual ya los números se iban a dar pero del resto, nada, yo creo que nada a mí lo que sí me gustaría es que nos dijera los cuatro grandes, los cuatro grandes que nos dijeran qué es lo que van a hacer qué es lo que quieren hacer aparte de estar, de estarse bloqueando qué es lo que quieren hacer políticamente en este país qué es lo que quieren hacer hay problemas gravísimos problemas gravísimos y que necesitan con urgencia vamos a activar, para así decirlo todo el tema de la política parlamentaria en fin, de aprobar leyes de derogar otras, etcétera, etcétera para que este país pueda más o menos hasta funcionar por eso nos gustaría saber qué es lo que quieren hacer qué quieren hacer con la deuda pública qué es lo que quieren hacer con el tema de la reforma laboral con el tema de las pensiones que el tema de las pensiones está lo suficientemente encastillado o sea, estamos viendo con verdadera preocupación que en el 2017 si sigue toda esta deriva bueno, en el 2017 ya la famosa hucha de las pensiones ya ha fenecido porque los famosos sesenta y pico mil millones que había pues ya creo que ahí no llega ni a los veinticinco mil con lo cual en tres pagas extras que se tengan que poner en las cuentas corrientes de los pensionistas pues ya se acabó ya se acabó la hucha de las pensiones con lo cual es muy preocupante esto no es cuestión de alarmismo de ninguna especie pero hay que ser serios en este tema o sea, la recaudación de la seguridad social cada vez es menor independientemente de que haya más o menos gente cotizando pero se cotiza poco porque a la parte empresarial le han dado poco menos que tarifa plana el tema de los contratos son los que son contratos de tipo basura contratos en precario que tienen poca, muy poca cotización entonces esto es uno de los temas claves claves que el próximo gobierno de turno que pueda haber en Madrid tiene que tomar las medidas pertinentes o sea, no vale aquello de no, vamos a recortar las pensiones ya las pensiones están lo suficientemente recortadas como para decir vamos a recortarlas más lo que lo que puede hacer es hay que equiparar las pensiones hay que tener pensiones dignas pensiones dignas no vamos a tener esa miseria de pensiones que hay actualmente o sea, hay que equiparar y hay que poner en valor el tema del salario mínimo no se puede seguir con ese tipo de retribuciones hay que por varias cuestiones porque si eso cobra más hay mayor cotización a la seguridad social hay más impuestos hay más consumo es decir esa noria que conviene que funcione lo suficientemente bien para que este país o sea, el país o el Estado pueda funcionar eso es lo que se necesita pero si en dos ocasiones Mariano Rajoy Pedro Sánchez Albert Rivera y Pablo Iglesias no han conformado ese gobierno o no han formado ese grupo para gobernar deberían estar si hay unas terceras elecciones en los candidatos hombre eso depende de sus organizaciones políticas yo creo que vamos cada organización política tendrá la obligación el derecho y todas las historias de poner a los candidatos que ellos estimen oportunos bueno aquí el problema ahora es que es lo que piensa la ciudadanía o sea que piensa la gente de la calle si van a seguir premiando a estos que yo creo que han nacido para estar bloqueando todo a todo un país y fundamentalmente están bloqueando a la gente más necesitada o sea se están bloqueando todas las posibilidades que puedan haber que puedan haber para empezar a solucionar el problema o sea eso es lo que hay y la responsabilidad desde luego la tiene la gente que va a votar que tienen que votar pensando en su futuro en el futuro no solo de ellos el de sus hijos de sus nietos del vecino etcétera etcétera no votar en función de lo que digan las grandes cadenas de televisión que puede ser que coño que la intención de voto se derime en esas grandes en esas grandes cadenas de televisión y en los grandes emporios mediáticos o sea eso la gente tiene que ir acostumbrando a pensar porque pensar no cuesta dinero pero viene bien pero usted no cree que el mensaje lo ha mandado el electorado el ciudadano ha fraccionado el voto no quiere una mayoría no quiere una formación política con esa mayoría ha acabado con el bipartido y por otro lado ese mensaje que ha mandado el ciudadano parece ser que no lo ha percibido ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera ni Pablo Iglesias y lo que ha echado de menos el ciudadano es que no hay en este caso ese podemos decir disculpa de que no se conforme un gobierno porque no estamos de acuerdo con los proyectos que yo y usted ha hecho menciones de una parte importante de las pensiones no se ha hablado de empleo no se ha hablado de desempleo no se ha hablado de educación no se ha hablado de sanidad no se ha hablado de esos problemas que son los que afectan al ciudadano de a pie se está hablando de de asiento y de quien tiene el poder pero fíjese usted la gran incongruencia que hay en las anteriores vamos entrevistas que se me han hecho aquí en esta casa yo siempre digo lo siguiente es decir el gobierno está en función pero el parlamento no está en función el parlamento puede poner en marcha iniciativas por ejemplo se está hablando se está hablando de hacer una reforma expresa de la ley electoral para que la posible cita electoral del 25 de diciembre sea una semana antes entonces hay que decirle vamos a ver señores para que ustedes se puedan comer el turrón y los polvorrones tranquilitos dicen vamos a trazar o adelantar el tema el 18 el 18 de diciembre y para las demás cosas que para las demás cosas que para el tema de la reforma laboral de derogar la reforma laboral tanto la del partido popular como la del PSOE no hay acuerdo expresa para el tema de la reforma de las pensiones derogar la reforma de las pensiones que hizo el PSOE no hay reforma o sea no hay cuestión expresa que no lo expliquen es que esas son cuestiones que habrían que empezar a señalar con el dios y decirle miren no lo pueden explicar o sea para una cosa así y para las cosas importantes para las cosas importantes para la mayoría para la inmensa mayoría de los ciudadanos de todos los territorios del estado por lo tanto eso puede esperar sin herir vamos usted imagínese que vayamos a unas terceras elecciones los números más o menos arriba o abajo van a ser exactamente los mismos cinco diputados arriba cinco diputados abajo no habrá acuerdo que vamos a unas cuartas elecciones iremos a unas cuartas unas quintas vamos a seguir ahí cada tres cada seis meses en un periodo electoral hasta saber cuándo esa es la cuestión fundamental yo creo que este parlamento que fue elegido en junio tiene toda la potestad del mundo para poner encima de la mesa una serie de cuestiones y mandar el mandato al gobierno en funciones que empiece a trabajar por mucho que diga el señor Rajoy como están en funciones no pueden ir al parlamento pueden y deben y el parlamento puede y debe legislar y poner en marcha una serie de medidas o sea esas son las cuestiones fundamentales hoy o sea lo que están únicamente haciendo es marear la perdida están mareando completamente la perdida están trasladando al resto de los ciudadanos y ciudadanos de todo el estado que aquí esto no hay nada que hacer poco menos que no hay nada que hacer pues mire hay muchas cosas que hacer y ustedes son los responsables ustedes son los responsables a ustedes se les eligió se les eligió unos más otros menos y tal pero se les eligió para solucionar los problemas coño solucionen de una vez solucionen los problemas están dependiendo de los posibles resultados tanto en galicia como en el país vasco no lo de galicia no creo que vaya mucho más allá así que están esperando los resultados del país vasco eso sí están desesperaditos por saber qué es lo que va a ocurrir en el país vasco pero yo mucho me temo que tanto en un sitio como en otro y fundamentalmente en el país vasco los resultados ya están más o menos cantados insisto diputados arriba diputados abajo con lo cual no va a haber una respuesta hacia el resto o sea lo que es el tema central ¿no podría ser una moneda de cambio? yo creo que no se verían cosas demasiado raras y yo no creo que ni el PNV esté por la labor de apoyar una historieta ya lo ha dicho en otras ocasiones pero en esta ocasión no creo que esté por apoyar historietas con el Partido Popular y si el PNV tiene ganas de gobernar tiene ganas de gobernar con quien se pondría de acuerdo más o menos sería con el PSOE pero insisto después los números por la otra parte los números no dan yo al menos cuando uno se pone allí está todo muy equilibrado está todo muy demasiado equilibrado para que pueda haber alguna salida alguna salida para evitar unas terceras elecciones insisto que lo más seguro si no las hay se presenta otro candidato que por una parte alternativa que será Sánchez pero claro este señor Sánchez del PSOE no creo que pretenda que con 85 diputados va a gobernar o sea en solitario por mucho que Podemos que tiene 71 le diga mira si nosotros nos detenemos o votamos a favor pero claro eso va a ser moneda de cambio en toda una serie de cuestiones programa de gobierno presupuesto general del estado etcétera etcétera además me parece lógico o sea que si yo apoyo yo quiero contrapartida y me imagino y me imagino que la gente ¿Por qué no se entrevenía un gobierno con minoría? Porque estaría bloqueado estaría bloqueado permanentemente en el Congreso ese es el asunto cualquier gobierno que salga y que vaya en minoría estaría bloqueado desde el minuto 1 o sea terminando el acto de investidura ya está bloqueado porque cualquier medida que vaya a sacar allí tiene que ser vamos negociada 250.000 veces con lo cual el problema se va retrasando será una legislatura de dos años como mucho ¿Dos años? Dos años y le doy una vida impresionante la harán coincidir para las próximas elecciones locales que es el del 2019 y concretamente también en el 2019 serán las elecciones europeas con lo cual ese día pues vamos a aprovechar el día y vamos a hacer todas las elecciones juntas con la cual con lo cual pues la gente tanta papeletas y tanta historia pues lo más duro hasta se equivoca y harán cosas extrañas y poco más y poco más Pues vamos a centrarnos en la política más cercana la política de Canarias y uno de los problemas que están viviendo en estas Islas Canarias es la la situación actualmente de la sanidad canaria donde ya se habla hasta de recorte que valoración hace por parte de es que vamos a dejar el voló es todo con una gran preocupación o sea por ejemplo hay un detalle vamos a ponerlo así por ahora a nivel de detalle de que hace cosa de un mes mes y medio vamos se libra en términos así administrativos de la de la administración pública 800.000 euros para repartir en plan sobre sueldo a los altos cargos del servicio canario de salud por o sea una especie de incentivo a la productividad de los altos cargos de los altos cargos entonces a la media más o menos serían unos 36.000 euros referidos a la productividad del año 2015 según las notas que hay por ahí las noticias que han circulado claro uno ve con preocupación esto y dice bueno vamos a ver bien sería legítimo que si eso está en la productividad cierta ha disminuido las listas de espera la gestión hospitalaria pues está unos máximos en fin óptimos etcétera etcétera pues estupendo oiga no hay nada que decir pero es que da la casualidad da la casualidad de que las listas de espera se están incrementando día a día por ejemplo la consejería de sanidad en su última en la página web que ellos tienen con datos referidos al 30 de junio de este año planteaba todo lo que había en la lista de espera y ahí ellos han incorporado otro tipo de gente que está vamos de personas que están a la espera de y uno ve con asombro la barbaridad de la lista de espera estamos hablando de treinta y pico mil personas pendientes de una de una operación quirúrgica veinticinco mil personas pendientes pendientes de una prueba de diagnóstico y otros treinta y tantas mil personas pendientes de un especialista leyendo entonces uno dice vamos a ver aquí no ha habido productividad mucha mucha productividad no ha habido aquí entonces si usted no ha producido no puede recibir un sobresuelto sería desde luego un agravio comparativo con el que está trabajando a pie de consulta como para decirlo de una forma vulgar con el personal sanitario y paralelamente usted me dice de que hay que recortar hay que recortar en la consejería de sanidad porque se ha sobre excedido el gasto que estaba presupuesta pregunta que yo creo que habría que hacerle a estos señores es el siguiente es decir vamos a ver con que rigor se está llevando el tema de las cuentas vamos a ser serios con que rigor se está llevando etc con que rigor se está llevando el bajar las listas de PER porque sigue existiendo casi 92 mil entre 92 mil y 95 mil personas que están esperando están esperando que se les atienda estamos hablando que eso es lo que están diciendo ellos en su página web no nos estamos inventando acudan a la página web de la consejería de sanidad y verán que lo que estamos diciendo es cierto casi 95 mil personas en Canarias esperando una solución a su problema que lo más seguro cuando le llegue más de alguno habrá fallecido entonces habrá que decirle mire ha fallecido por dejar de porque lo más seguro si lo hubieran atendido en tiempo y forma lo más seguro se podría recomponer entonces uno así nosotros estamos diciendo que es necesario de que se haga una auditoría pública que mire revise la eficiencia de todo el sistema canario de salud pero que se revise en profundidad y que se pongan todos los mecanismos habidos y por haber para que el duro el euro en este sentido se gaste con rigor porque los profesionales los que están a pie a pie de obra más no pueden hacer porque si le están recortando si le están recortando más no pueden hacer y tenemos unos brillantísimos profesionales unos brillantísimos profesionales oigan vamos a hacer vamos a hacer por ejemplo con esto de los recortes la gerencia del hospital universitario de la Candelaria dice que ya con esos recortes se van a dejar de hacer en lo que va de en estos meses que quedan para finalizar el año van a haber 5.000 ecografías menos no se van a poder hacer 1.000 operaciones menos no se van a poder hacer y unos 2.000 y pico de resonancia no se van a poder hacer eso podría ser el determinante de la problemática entre el presidente del gobierno de Canarias el presidente del cabildo insular de Tenerife y el director en este caso el consejero de sanidad claro es que estos son los pleitos interpactos pacto soe coalición canaria y estas son las cuestiones nosotros decimos mire usted con la salud no se puede jugar porque esos señores tendrán dinero seguramente para ir a la sanidad privada porque hay dinero para pagar los conciertos en la sanidad privada que no ha servido para bajar las listas de espera porque uno dice bueno perfecto vamos a inyectar dinero pero en un plan de choque para bajar las listas de espera todas todas las quirúrgicas las de probatía gnóstica las de especialistas etcétera vamos a rebajar esto al mínimo indispensable que no tiene por qué haber mínimo indispensable si sirviera para eso pues no ponemos ningún tipo de objeción pero el problema es que no ha servido para bajar para bajar las listas de espera que son desesperantes y se lo pregunten a la gente que está esperando por una operación o por una prueba o sea es que estas son las cuestiones que hay que decirle vamos a ver con la salud con la salud de las personas no se puede jugar vamos a ver después a términos ya más más numéricos es que nos cuesta dinero a los demás el tener una persona ahí ya una enfermedad crónica producida por ustedes porque ustedes son incapaces de gestionar el tema este esto a las arcas públicas también le está costando dinero es decir por eso insistimos en esta cuestión una auditoría pública que sea capaz de poner encima de la mesa no tapar sino destapar y poner encima de la mesa todas las deficiencias que hay ¿y por qué cree usted que nos ha hecho esa auditoría? yo creo que es que no les debe de interesar que se destapen las grandes las graves deficiencias que hay en la gestión en la gestión o sea porque yo creo insisto en esto los profesionales que están a pie de obra su trabajo es incuestionable porque están ahí y van a las ocho de la mañana o cuando les corresponde el turno y están trabajando pero trabajando y tenemos magníficos magníficos profesionales hay instalaciones sanitarias importantes pero se necesitan se necesitan mayores medios materiales y humanos no podemos estar recortando en medios humanos y materiales no podemos como que lleguen el mes de agosto y se cierren esas cosas estas cosas que ya uno a veces se las hay que tomarse un poquito así hasta con cierto sentido del humor que no tienen un humor negro todavía que en este caso cerrar 200 300 camas en Canarias porque hay vacaciones porque las enfermedades no cogen vacaciones compadre ahí tenemos casi 95 mil personas en Canarias que necesitan ser atendidas y ustedes dicen que van y cierran 200 300 camas un mes o dos meses en una serie de hospitales aquí el doctor Negrín cerró durante el verano 120 camas en Tenerife pues otra otra cantidad más o menos similar vemos por ejemplo afortunadamente la ciudadanía se está mostrando ya porque les va les va la vida en ellos en Fuerteventura que hay un índice importante de enfermedades cancerías y tal hemos visto como en un momento determinado no hay oncólogo no hay una cuestión que es importantísima entonces tenía que ser derivado o aquí a Gran Canaria o a Tenerife ustedes busquen los técnicos vamos los especialistas los oncólogos que sea necesario y les pagan lo que sea lo que sea necesario dentro lo que marcan las retribuciones administrativas en este caso y ponga usted uno, dos, tres o diecisiete oncólogos oye ¿por qué? porque hace falta sencillamente porque hace falta afortunadamente ya los mares se están movilizando y gracias a esa movilización han nombrado a un oncólogo pero que es insuficiente que es insuficiente y como eso sesenta mil historias más y yo vuelvo a insistir en esta cuestión si hay dinero para pagar los conciertos con el negocio el negocio de la medicina privada porque no se emplea ese dinero para mejorar la eficiencia de la sanidad pública que la pagamos todos inclusive los conciertos con el negociante de la de la sanidad privada estas son las cuestiones ¿ha servido esos conciertos para bajar la lista de espera? no otro de los principales también problemas que afecta a la ciudadanía y preocupa a la ciudadanía es el desempleo ¿habrá algún antídoto o algún remedio para crear empleo? varitas mágicas no hay en este lado lo que hay que tener es un ejemplo dicho una gran voluntad política para solucionar el problema para solucionar este problema pero si vemos el crecimiento de la visita de los turistas y la mayoría de la industria esto es gravísimo y vemos cómo crece el desempleo no no es que esto verdaderamente es muy preocupante muy preocupante por ejemplo nosotros vemos que con datos datos que da el mismo gobierno autónomo del gasto del turismo y tal ha crecido de una forma exponencial vamos de una forma importantísima batiendo récords mes a mes en entrada de turismo y de ingresos y gastos por turistas cada mes se bate un récord y vemos con preocupación que el par no baja más allá de mil personas por decirlo de alguna manera y de que lo único lo único que va subiendo todos los meses es el contraterío este la fábrica esta enorme de contratos que hay en Canarias que son contratos en precarios más del 90% de los contratos que se firman en Canarias son contratos en precarios hay un dato un dato objetivo del 1 de enero de este año al 31 de agosto se han firmado en Canarias 496 mil contratos insisto 496 mil contratos el 90% de ellos son contratos en precarios de duración de duración determinada más del 20% largo de esos contratos son de una semana de fines de semana y eso no ha constituido de que se mejore ni la empleabilidad ni la recaudación vamos a ponerlo siempre también a esos niveles es decir si usted tiene gente trabajando con unos sueldos dignos hay más consumo hay más impuestos con lo cual nos vendría hasta bien que entre dinero en la caja de todo hay mayores cotizaciones a la seguridad social con lo cual nos viene bien porque podemos a ver si los manierrotos estos del Partido Popular que han cogido la U y le han pegado cuatro martillazos a ver si conseguimos tener un fondo de reserva de pensiones otra vez en plan importante en Canarias insisto con la entrada de turistas que hay solo en el 2015 entraron más de 13 millones de turistas y el gasto del ingreso por turistas fueron de más de 13 mil millones de euros y se espera que en este año el 2016 eso aumente en casi un 7% que eso también es dinero entonces uno dice vamos a ver ¿dónde va este dinero? porque no se está distribuyendo esos beneficios no se están distribuyendo en creación de empleo por ejemplo al contrario se está destruyendo puestos de trabajo estable puestos de trabajo estable por contrato contrato basura vamos para que nos entendamos todos otro debate en la ley del suelo si eso es la barra libre si se ¿por qué barra libre? hombre vamos a ver yo creo que este gobierno va a pasar a la historia al igual que a una mala historia porque esto no va si al final se llega a aprobar la ley de una forma definitiva ahora está en el tema de que es un proyecto de ley si esto se lleva a cabo Canarias que ya de por sí es un solar lo vamos a convertir en un vertedero se va a convertir en un auténtico vertedero porque aquí van a tener potestad ya no solo un ayuntamiento es que va a estar completamente desregulado toda la normativa que pueda haber más o menos ahora en el sentido que cualquier promotor cualquier inversor va a comprar terreno rústico terreno agrícola ahí yo voy a especular lo voy a poner ahí tranquilito en un momento determinado hace su proyecto recalifica el tema y le va a decir al ayuntamiento mira yo voy a hacer aquí las torres de Babel y el ayuntamiento lo único que va a poder decir es vale la licencia de obra cuesta tanto pero no le va a poder pedir compensaciones en terreno etcétera 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 y si le piden las compensaciones en terreno ya el promotor inversor especulador le dirá mira yo tengo uno un terrenito allá por encima de Huelladeque usted ahí haga lo que quiera la iglesia la plaza el consultorio médico etcétera etcétera insisto yo creo que hoy lo que le conviene a Canarias lo que le conviene a Canarias es que ese parlamento que está allí en Tenerife debería de legislar una ley de protección del territorio que existe pero ahora hablando del territorio potencialmente agrícola y productivo que no existe que no existe perdón y decir claramente de que todos los terrenos potencialmente agrícolas y productivos estarán protegidos por ley deben estar protegidos por ley y son de interés general de interés general y buscar la fórmula la fórmula de poner en producción esos terrenos con lo cual volvemos a la cuestión eso sí que crea empleo eso crea empleo pero ese mensaje lo hemos oído por lo menos con ese sector sí lo hemos oído con el sector agrícola con el sector ganadero el sector pesquero pero lo hemos oído sí, sí, no pero es por eso insisto teoría mucha no, no es que hay que ponerlo en práctica es que hay que ponerlo en práctica claro a estos gobiernos que padecemos de vez en de vez cada cuatro años aquí en canarias les importa les importa tres pepinos que las papas vengan de vais a saber de dónde y si vienen con pichitos o vienen sin pichitos a saber qué pesticidas le han echado porque por ejemplo se está dando el caso se está dando el caso de que aquí ya se ha abierto la veda para entrar papas origen Inglaterra mientras la producción de papas de canarias también se ha terminado de vender esto es una cuestión que es bastante preocupante aquella viene villada seguramente viene con una serie de pesticidas que al final vamos a pagar con nuestra salud el tema de una papa súper barata creo que incluso viene hasta con unas ciertas subvenciones mientras el productor de aquí el agricultor de aquí la va a tener que tirar o malvenderla o malvenderla entonces lo que nosotros estamos diciendo no da hora desde hace mucho tiempo es que hay que proteger hay que proteger tenemos que proteger por ley la producción local la producción local aumentar la producción local claro a este gobierno le interesa que sigan existiendo los fondos del REA ¿por qué? porque eso va para los importadores para los cuatro importadores que se han hecho ricos y grasos perdidos trayendo la miseria aquí a Canarias trayendo la miseria cuando nosotros aquí podemos ser más que autosuficientes más que autosuficientes en una amplia en fin cantidad de productos y bajar y bajar la dependencia que tenemos del exterior es que esa es la cuestión fundamental pero una de las bases siempre se ha hablado del coste de la mano de obra el coste del agua el coste de que el producto canario no es competitivo al precio de lo que entra de fuera hombre claro si lo que viene de fuera viene subvencionado y aquí no se le subvenciona ya hay un un competidor institucional importante o sea quien hace la competencia al productor local es una competencia auspiciada por los gobiernos de turno que padecemos en Canarias el REA en definitiva el REA no ha servido no ha servido para abaratar el coste de la cesta de la compra que fue como se vendió en su día el tema del REA se creó se creó y se vendió se vendió la idea y dice no no si esto va a servir para abaratar la cesta de la compra en Canarias la vamos a poner tirada de precio pues que le pregunten a las amas de casa cuando van a los mercados y vemos que los precios siguen estando altos altos en comparación a lo que uno se los pueda comprar en otros territorios entonces el dinero del REA debería de servir debería de servir para potenciar la producción local potenciar ¿qué es lo que hace falta? temas de agua vamos a desalar agua vamos a intentar que vamos rehabilitar en fin todo el tema de aguas fecales en fin intentar que se está haciendo muchas cosas de ese tipo las depuradoras en fin vamos a incentivar la contratación vamos a incentivar la creación de cooperativas agrarias que estén conformadas por gente que esté desempleada lo que pasa es que aquí hay que decir y hay que decir claramente que por ejemplo a nivel de Canarias hay vamos el equivalente y no estoy diciendo barbaridad de esto ya se han se ha dicho en muchas de las intervenciones el equivalente a 90.000 campos de fútbol ¿eh? de terreno con una gran capacidad productiva y que están ahí pongamos eso en marcha eso solo eso solo estamos hablando de una hectárea una hectárea de terreno se necesita un hombre y medio para ponerla en marcha hagamos nada más que una simple multiplicación hagamos una simple multiplicación y ahí ya se baja el par y de una forma no exponencial sino seria muy seria claro que es lo que hay que hacer también oye unos canales de distribución que beneficien no solo al consumidor sino al productor si no hay nada que se invente nuevo bajo el sol lo único que hay que tener es voluntad política para ponerlo en marcha ¿y por qué no la ha habido? porque no les interesa no les interesa ponerse a mal con el lobby importador es que no hay otra explicación no hay otra explicación aquí lo que interesa es crear esa ley aprobar esa ley de suelo con lo cual de solar convertirnos en vertedero convertirnos en vertedero y ayudar siempre al que más tiene ayudar siempre al especulador porque lo que han hecho de aquí para atrás nos sorprendería muchísimo que lo que han hecho de aquí para atrás lo vuelvan lo vayan a revertir es necesario de que cuando las próximas elecciones locales y autonómicas entre un gobierno un gobierno que en política trabajen decentemente de que tengan la suficiente decencia política para decir vamos a poner a Canarias en el lugar que le corresponde ¿y cuál es el lugar que le corresponde? bien pues tener una soberanía agroalimentaria tener una soberanía energética para poder para poder que este país Canarias funcione pero funcione de verdad que pongan en marcha pues unas políticas sanitarias para todo el mundo una política educativa para todo el mundo o sea eso es lo que hace falta pero es que esto esto y los días anteriores lo único que han hecho ya las pruebas me remito ha sido gobernar para los de siempre para los de siempre para los cuatro que viven muy bien que les importa tres pepinos que mañana esto sea un vertedero porque ellos tienen el dinero suficiente para irse a vivir a otro lado que no sea un vertedero lógicamente y si van por ahí también con esas ansias de rapiña y de espolio también convertirán donde vayan lo convertirán en un vertedero y estas son las cuestiones que hay que poner en valor hay que poner encima de la mesa es decir tenemos que vivir de otra manera y Canarias tiene esas posibilidades tiene enormes posibilidades pues con ese mensaje nos quedamos don Vicente nos han ido al tiempo hablando ha sido un placer muchas gracias retomar este podemos decir periodo nuevo curso político pues nada aquí estamos a disposición cuando ustedes quieran pues venimos otra vez por aquí para hablar de lo que va a falta muchas gracias por estar con nosotros nos vamos y les damos a ustedes con la programación de canal 4TV gracias por estar compartiendo este tiempo de entrevista este tiempo de información acercarlo a ustedes en la actualidad y el punto de mira y el punto de vista y la opinión de nuestro invitado hoy cerramos esta entrevista con el presidente de la unidad por el pueblo don Vicente Quintana gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros